Nicolás Maduro vuelve al Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo, pero esta vez, de mil millones de dólares. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Facebook y YouTube somos Hechos Internacionales. ¿Ustedes saben que Maduro, a pesar de que le negaron el préstamo de los 5 mil millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, lo volvió a intentar? ¿No? Pues sí. Nicolás Maduro vuelve al Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo, pero esta vez, de mil millones de dólares. ¿Qué les parece? Ya, si no se lo aprobaron por 5 mil, ¿él cree que se lo van a aprobar por mil? Bueno, vamos a desarrollar la noticia. El Fondo Monetario Internacional estaría listo para hacer uso de la capacidad de préstamo de mil millones de dólares a las naciones que necesiten dinero para contrarrestar el efecto de esta pandemia que está afectando a casi todos los países del mundo. Fuentes consultadas por la agencia Bloomberg revelaron que la administración que preside Nicolás Maduro volvió nuevamente a elevar una solicitud ante el FMI, el FMI, pero esta vez para pedir un préstamo chiquitito, chiquitito de mil millones de dólares. Un quinto más bajo que el que pidiera la primera vez ante el organismo con sede en Washington y que fue rechazado por considerar que había inconsistencias en la presidencia del país. Entonces, aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿será que el gobierno de Maduro, por el simple hecho de que pide un préstamo por un poquito menos del que había solicitado al principio el FMI, va a considerar que esta vez esas inconsistencias no existen? Si recordamos parte de lo que declaró un vocero del FMI en la solicitud anterior de este préstamo, ellos consideran que a Maduro no se le puede aprobar un préstamo de esta envergadura. Primero, porque internacionalmente su cargo como presidente de la República está en duda, digamos internacionalmente por parte de los diversos países de la región, que más de 50 países no lo reconocen como presidente, sino reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de la República. Entonces, por esta razón, el FMI dijo, no, no te podemos prestar porque legítimamente está en duda tu cargo como presidente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo tienen en duda? Bueno, porque si países de la región que además forman parte del FMI dicen, mira, yo no lo reconozco como presidente, y el FMI aprueba ese crédito, puede haber un conflicto dentro de esta organización mundial. Por, además, los diferentes países que allí hacen vida. Entonces, este vocero dice, no, mira, esto no podemos ejecutar acciones que vayan en contra de nuestra organización o de toda nuestra comunidad. Si nosotros iniciésemos una votación y todos los países dicen, mira, si lo reconocemos, entonces ahí sí podemos aprobar el crédito. Pero, igual, sabemos que estos países no lo reconocen abiertamente, no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de la República, y por eso no podemos aprobar este crédito. Al parecer, el FMI siente empatía por la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, pero un funcionario de prensa de esta institución refirió que la petición hecha por Maduro de 5 mil millones de dólares para supuestamente combatir los embates de esta pandemia fue rechazada, como se los dije antes, porque su mandato no es reconocido por la comunidad internacional. Lo que vengo explicándoles en este momento. Su mandato, al no ser reconocido por la comunidad internacional, el FMI no puede aprobarlo, porque entonces está yendo en contra, de alguna manera, de los intereses de los países aliados a esta institución. El Ejecutivo venezolano considera que el préstamo puede venir por vía de los programas diseñados para comprar alimentos y medicinas, así como para optimizar la infraestructura de hospitales para atender a los pacientes que estén infectados por esta pandemia. Pregunto yo, como lo he preguntado en diferentes trabajos anteriores. Primero, ¿por qué esperar hasta este momento para atacar el problema? Segundo, Venezuela no es una superpotencia como China que en 10 días pudo construir cualquier cantidad de hospitales. En Venezuela no los va a reconstruir, no los va a potenciar tan rápidamente. Y además, con todo este cerco, digamos que limítrofe que Venezuela aplicó para contrarrestar el masivo contagio de esta pandemia, ¿cómo van a importar los implementos médicos? ¿Cómo van a cubrir los protocolos de seguridad o los protocolos de salud para el ingreso de las personas y de estos productos o de este equipamiento? Entonces, ahí es donde todavía no hay un plan que se pueda saber, que se pueda conocer, un plan donde Maduro vaya a aplicar este dinero a la parte de salud, a toda la infraestructura de salud del país. Según el escrito, el FMI estaría listo para hacer uso de la capacidad de préstamo de 1.000 millones de dólares a las naciones que necesiten dinero para contrarrestar el efecto del corona. El director del hemisferio occidental, Alejandro Werner, indicó el pasado jueves que la política en América Latina debería ser el gasto relacionado con la salud, pero aclaró que el objetivo principal del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional y ser una organización humanitaria. Además, este fondo, el FMI, rechazó el pasado 17 de marzo el pedido de 5.000 millones de dólares solicitados por Nicolás Maduro a modo de ayuda para reponer a la crisis causada por esta pandemia, debido a que el mandatario no es reconocido por la comunidad internacional. Como lo discutíamos anteriormente, tal vez lo que se está esperando o lo que espera el FMI es que quien sí es reconocido como presidente de Venezuela, Juan Guaidó, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, sea él mismo el que solicite el crédito a este fondo. Si él lo solicita, el FMI sí puede evaluar la aprobación o el rechazo de este crédito, que lo más probable es que sí lo aprueben, porque todos los países o la mayoría de los países que forman parte del FMI no reconocen a Maduro, pero sí reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Al ser él el reconocido presidente, él sí está en la potestad de solicitar este préstamo y poderlo ejecutar en la infraestructura y en toda la reestructuración del sistema médico en Venezuela. Pero es algo que no hemos escuchado ni siquiera hablar por parte del equipo de Juan Guaidó. Tal vez ellos tengan otros planes, tal vez tengan otras estrategias de trabajo. De momento, eso es lo que se maneja. El reportero de Associated Press, Joshua Goodman, conversó con un vocero de la organización que declaró que el FMI no está en posición para considerar la petición, ya que la relación de la entidad con los países miembros se sustenta en el reconocimiento de gobiernos oficiales por parte de la comunidad internacional. Repito esa línea. El FMI no está en posición para considerar la petición, ya que la relación de la entidad con los países miembros se sustenta en el reconocimiento de los gobiernos oficiales por parte de la comunidad internacional. Y en esta ocasión no hay claridad en el reconocimiento. No, los países no reconocen a Maduro como presidente. Al no reconocerlo, el FMI debe apegarse a lo que los países aliados que forman parte de este FMI, pues, declaren, digan. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como mandatario encargado del país, advirtió al FMI que el régimen de Nicolás Maduro no puede administrar nada, pues, entregarle recursos al régimen es dárselo a la corrupción. Quien controla el aparato represivo del Estado sabe que el pueblo necesita ayuda. No es el tiempo de la soberbia. La salud depende de que hagamos bien las cosas. No es momento de inventar. Con la salud de los ciudadanos no se juega. Así lo dijo Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, en una entrevista. Él declara, él afirma, que Maduro lo que quiere es pedir este préstamo y comérselo en la corrupción del país. Realmente no lo va a utilizar, palabras más, palabras menos, de Juan Guaidó. No lo va a utilizar realmente en el sistema de salud venezolano. Y, por su parte, el FMI tampoco está dispuesto a prestarle el dinero porque no es reconocido internacionalmente o no es reconocido por la comunidad internacional como presidente de la República. De momento, esta es la información que nosotros manejamos. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Conéctate con nosotros y activa las notificaciones. Gracias.